Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo tranquilo, todo muy bien, todo perfecto, en fin, yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a aprender a cómo quitar las tendencias de búsqueda de Google Chrome en Android Vamos al grano, vamos a tocar aquí, fíjense en donde dice buscar o escribir Tocamos ahí Aquí tengo yo mis búsquedas Si nos vamos más abajo aparecen las tendencias, pero no se pueden quitar desde ahí Vamos a hacer lo siguiente entonces, presten atención, volvamos atrás Aquí vamos a escribir google.com Vamos a entrar a google.com, suscríbanse a mi canal, antes de que se vayan por favor se los pido Activen la campanita de notificaciones, dejen un like, un comentario, comparten el video Y por aquí les va a aparecer algún video muy bueno para que aprendan más sobre Google Chrome Bueno, ya estamos en la página google.com Ahora, fíjense acá, nos salen tendencias de búsquedas Pueden ver todas las tendencias y si actualizamos nos van a aparecer otras tendencias nuevas, que se yo Bueno, vamos a tocar a la derecha en los tres puntos de tendencias de búsquedas Tocamos ahí, ahora entramos en configuración Una vez aquí vamos a tocar en la pestaña otras opciones de configuración Aquí, fíjense, tocamos ahí Vamos a bajar un poco Hasta encontrar autocompletar con tendencias de búsqueda, fíjense En este caso está activada, la desactivamos Ahí está, y eso es todo lo que hay que hacer Fíjense, he vuelto a entrar a google.com y ya no aparecen las tendencias de búsqueda Se dieron cuenta, es muy fácil y muy sencillo Espero que les haya servido el video No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima Chau 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 Chau